Y en el Cercado de Lima se protestó contra el Centro Antirrábico de Chacraríos. Un grupo de vecinos y amantes de la protección de los animales protestó en la puerta del Centro Antirrábico del Cercado de Lima contra el maltrato que a su entender reciben los canes. Ayer nos han informado que están quedando perros. La Municipalidad de Magdalena los dejó acá como alrededor del medio día 11 y tanto que quieran. Se supone que cuando traen perros tienen que pasar 10 días en observación para que de ahí recién venga el dueño a ver si está su perro. Los defensores de los animales denunciaron también la muerte de dos de estos animales. Estos animales son más adversos. Están que traen los perros, sacan cantidades y los matan. Nos hemos acercado por la ventana y hemos visto el mismo perro que yo vi que lo jalaban, que lo jalaban con la sobra, uno lo levantaba y otro lo inyectaba. Y no es justo, pues es un animal que no se puede defender. Durante la protesta, la puerta del Centro Antirrábico se mantuvo cerrada. ¡Doctora! ¡Doctora, doctora! ¡Acá está la doctora, mía nueva, mírenla! ¡Doctora, no puede atender! ¡Doctora! ¡Toma, toma esta mano! ¡Toma esto! ¡Toma esto! ¡Doctora! ¡Doctora! ¡No, que le tome el... ¡No, que le ch Chat! ¡Doctora, ¿por qué corre? ¡Pero la atención a los ocho! ¡Altención a los ocho, señor! ¡Pero estoy, señor! ¡Uno, una vez! ¡Pero noche y media! ¡Señor, me estoy sumando el pie! ¡Uno, la vez, señor! Yo por eso llego a pasar solo. ¡Pero muchísimas! ¿Qué pasa? La pérdida espesa, de decir. ¡Oye! ¡No, no, no! Intentamos comunicarnos con la directora del centro, Mónica Villanueva, pero no tuvimos respuesta alguna. El Perú El Perú El Perú Y en ese momento me fui a buscar otro médico que vive por aquí Para que lo ponga en sus vacunas que le tocaba Entonces yo al regresar, cuando regreso veo a Serenago de Magdalena del Mar Diciendo, traiendo a un Rottweiler macho y a una hembra Pitbull Los dos aparentemente realmente mansos, ¿no? Los veo, eran de casa, tan bien cuidados Les pregunto yo personalmente, ¿por qué lo habían traído? Creen que aquí están heridos Nosotros, Mijael Maritere, tenemos un video que podría ayudar mucho a esclarecer ese tema Vamos a verlo, por favor Adelante Cuando ellos deciden que esos ya sus plazos se han acabado Pueden ellos mismos eliminarlos, porque tienen sus médicos veterinarios también O trasladarlos acá para que se les vuelva Pero es... Pero no dice que ustedes no... Nosotros no salimos... No capturan, mejor dicho, mas si eliminan Dormimos cuando los hospedales están trayendo Bueno, eso evidenciaría, como ustedes lo han visto, que... ¿Cuál habría sido el destino final de estos perritos cuyos dueños seguramente por el distrito de Magdalena Están que los buscan preocupadamente, ¿no? Correcto, sí Podemos conversar con algunas de las otras personas que están ahí, Alicia Así es, vamos a conversar también aquí con el señor Ricardo Malpartida Quien él representa una asociación de ayuda de animales Dígame, ¿qué le parece todo esto? Ustedes ya tenían conocimiento de este caso y de otros, tengo entendido Durante los 30 años que existe el centro antirrábico Se da la misma historia Ya lo sabemos desde hace muchos años Y es lamentable que el Ministerio de Salud Siga con la política de los años 60 La Organización Mundial de la Salud Ha dictaminado en su nuevo reglamento que se tienen que hacer Esterilizaciones masivas Planificar la población de los animales domésticos Pero, ¿qué hace nuestro Ministerio de Salud? Matanzas extendidas ¿Algo se hace de este programa de esterilización? Increíblemente solamente la sociedad civil La que está luchando por esto Felizmente algunos municipios como Los Olivos Han acatado el pedido de la población Y están iniciando programas masivos de esterilización Ok Muy bien, muchas gracias Bueno, hay varias denuncias en realidad Mijal, Maritere Sobre estos problemas Desaparición de perros Y nosotros, los que somos amigos de los animales Por supuesto, rechazamos tal conducta Y esperamos que el Ministerio de Salud Pues tome otras actitudes ¿No es cierto? Para defender también a los animalitos Esta es la información adelante Muchas gracias, Alicia Y por supuesto, estamos de acuerdo Con la esterilización de los animalitos Pero no con la matanza de estos Correcto 7 y 12 Cambiamos